Oh internet, 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 musa impredecible que teje de día y teje de noche, perra traicionera y rata de dos patas, esta vez te fuiste al carajo Ay bueno Hola picados, cabrón no tenes ni idea de nada de todo lo que esta pasando, todo lo que esta pasando, a lo que pasa en un rincón de internet que si es viral, pero no es todo lo que esta pasando Pero wow loco, wow, wow Te comento mas o menos rapidamente que esta pasando, que cosas pasaron, que teorias locas aparecieron, que tan reales o falsas son Y bueno, alguna reflexión al respecto, ¿no? Sobre el querido internet que nos permite estar acá conectados, pero también Vamos a arrancar que son las 8 de la mañana y tengo muchísimo sueño como claramente se ve mi rostro y en mi lento parpadear, muchachos Por si vos no tenias ni idea, te comento, que hace unos 2 o 3 días hizo terriblemente viral y esta vez mal de en serio con 40 millones de reproducciones en 2 días creo Un videito de un niño que, a ver, era algo muy sumamente triste, yo particularmente no lo vi, osea lo vi por ahí pero no vi el video en cuestión Lo compartió mi amigo Juanpi, diciendo que era un video muy triste, que te iba a romper el alma Y la verdad yo en ese momento no tenia ganas de que se me rompa el alma, osea pensé, ¿esto me va a ayudar en algo? ¿me va a servir para algo? No, sobrepasé la curiosidad y seguí con mi hermoso día Pero despues me estoy dando cuenta que era algo que se vio al carajo, que muchos me empezaron a preguntar, che que onda esto, es verdad, es mentira Y me puse a analizar y ahi vi el video, y si, era verdad, era un video re jodido Básicamente, acá vamos a poner un par de fragmentos subtitulados Hoy tenemos editora Maxi, acuerdense que ustedes elegí en los comentarios quien se queda editor, si Maxi o Cefra Y tambien acuerdense que estamos en febrero de videos todos los dias This is what bullying does, so can you please educate your children Give me a right now, I'm freaking stuck myself in the car You watch me Even you take care of me, we're looking at you I want someone to kill me The whole anti-bullying sh** isn't f***ing working And I've got a son that is suicidal almost every single day Every time there's a triggering Bueno, básicamente, y de repente como que bajó todo el crimen del video, ¿no? Básicamente es un chico, un niño, de supuestamente 9 años, ahora vamos a ver eso Que dice que le hacen muchísimo bullying y que la pasa muy mal Y está ahí en el video todo triste, contando sus lamentables aventuras Incluso dice que quiere terminar con su vida por toda la situación que pasa constantemente Y la madre compartió este video para darle visibilidad a esta situación Y justamente ese video, supongo que porque es muy fuerte escuchar a un nene decir que quiere terminar con su vida En uno o dos días consiguió 44 millones de reproducciones Se hizo terriblemente viral, la gente lo compartía por todos lados Era, como escucho por ahí, una bandera contra el bullying Y todos apoyando al chico y diciendo que está super mal y todo Y de hecho, un montón de famosos, como por ejemplo el ex Wolverine O el actual Negan Subieron videos dándole apoyo al chico y aparecieron un montón de lados Y se hizo una recaudación para llevar al chico y a la madre A que tengan un lindo momento por lo menos En Disney, que ya recaudó como 500 mil dólares Que, a ver, no sabe 500 mil dólares llevar a alguien a Disney, ¿no? Pero lo que sobra va a ser para cosas benéficas Si no, como que todo una cosa muy linda, ¿no? Campañas anti-bullying, no, de todo El tema es que... Internet ¿Qué dijo el internet? Vio esto y dijo, che, creo que acá hay un cúmulo de gente Mucha gente de 44 millones de personas Que podría estar interesadas en lo que se me acaba de ocurrir Que en realidad tiene un poco de sentido Seamos claros, hay cosas raras por ahí Pero ahora vamos a ver bien ¿Qué onda? Vamos a... Digamos que hice la tarea Si, estuve antes de hacer este video como dos, tres horitas Investigando por todos lados, viendo acá por acá, por allá De hecho, hay muchas pistas en cuentas de Instagram de este chico y cosas por ahí Que ya están borradas Este chico tenía una cuenta de Instagram que no se sabe si era la de él, creo que sí Al punto que ahora está borrada Tuve que buscar cómo acceder a páginas ya borradas Y no, fue una interesante travesía Y acá, ahora vamos a ver el resultado de todo eso Básicamente lo que decían es que en realidad Todo esto era una gran, grandísima troleada y estafa Por parte de este niño Que no sería un niño, sino un joven No de 9 años, sino de 18 años Y que es un actor Y que la persona que lo filma en realidad no es la madre, sino es una actriz Y que todo esto fue para conseguir visitas públicas, gente, donaciones, plata Y vivir de arriba Que todas esas 44 millones de personas Fueron troleadas por este niño Que sí, dato que creo que no había mencionado Tiene enanismo Y viene mezclado con algo más que hace que tenga ciertas partes del cuerpo desproporcionadas Y acá, por supuesto, sale como que ¿What? Para, para, para Esto es real Ese video que nos rompió el alma De repente es todo mentira Y nuestras emociones son simplemente un juego De un pendejo de 18 años Y vamos a analizar esto, ¿no? Vamos a ver qué onda Que de hecho, posta Si vos ahora vas a Twitter Posta, esto es real Completamente real Vos vas a Twitter ahora y pones el nombre de esa persona O pones el nombre de enano La gran, 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 gran Mayor de los tweets son ¡Ja! Como nuestro bebé enano Hay que arremeter contra él, ¿no? Bueno, vamos a ver Bueno Básicamente Hay un par de cosas Supuestas pistas Que avalan El hecho de que esta persona sea un actor Que tenga 18 años Y otra cosa más Primero La foto que se viralizó con la teoría de que es un actor y todo eso Esta es una foto en un aparente cumpleaños Con un gran número 18 Es como ¡Ah! Mira Parece que es una foto de su cumpleaños Y alrededor hay gente más grande que él Es como ¡Ah! Puede ser Que de verdad se hace su cumpleaños O sea que cumpleaños 18 Que tenga 18 Por otro lado Está en una página de actores Como si él fuera un actor Como que ¡Ah! Mira Puedes tener sentido Por otro lado Tiene unos videos con plata Y acá ya como que Para Posta Nos fuimos real carajo Y la página de actores Menciona que también es influencer Después aparecen Esta parte Como más turbia Digamos Fotos Y videos Que nos hacen un poquito de ruido Que no parecen dignas de un chico de 9 años En autos O con poses más Hay más grande Que podría tener sentido Con la idea de que tuviera 18 años O incluso un video ahí con plata Y es como que ¡Che! ¿Qué onda? Este chico de 9 años Que hacían bullying ahora de repente Es una de esas cuentas Que alardean de toda la plata que tienen ¿Qué está pasando acá? Por todo esto Repito Muchísima gente Dice No, carajo Esto es así Vamos a hacerle bullying Al chico que le molesta de bullying ¿No? Pero a ver Vamos a analizar un poquito más Estuve viendo por varios lados Y aparentemente Mencionan Y si es verdad Que en esas fotos Del cumpleaños de 18 Si revisamos Encontramos fotos como estas Que se ve ahí Con otra gente más grande Pero en el cartel Dice claramente El nombre del cumpleañero Y no No es Quedan bailes No sé cómo se pronuncia Ese es el nombre Por fonética Vayan a saber cómo es Sino que es Este otro nombre Entonces donde ha salido La idea de que este chico Tiene 18 Desaparece Esa foto De su cumpleaños No es de él Y la gente grande De su cumpleaños Era porque era gente De su cumpleaños de 18 Vayan a saber cómo Terminó el pendejo ahí Pero su cumpleaños No era Por otro lado La página De él como actor Esa página Es una página Donde cualquiera puede Poner a cualquier persona Para que puedan ser actores Y en realidad Las fotos de esa página Son las mismas Que estaban en sus redes sociales Así que lo más probable Es que una persona Haya hecho esa página Y que haya puesto influencer Justamente porque tengo Un Instagram grande Y todo eso Así que no Parece que tampoco Sería actor O al menos Esa prueba Se cae por si sola Y como lo de influencer También estaba En la página de actor Lo mismo Pero entramos a un terreno Un poquito más complicado Y son las fotos Con poses más grandes ¿No? Y realmente no hay algo Que se pueda desmentir ahí O sea Si parece que sacan fotos Como Si Con poses De chicos más grandes Y esto Sería una prueba De que realmente Es más grande Ahora vamos a verlo Pero por otro lado Está el tema de que Sin embargo A la gente le enojó Porque muchas personas Estaban haciendo donaciones Para él Por su causa Y bueno En general Contra el bullying Y si ahora nos enteramos De que esta persona En realidad tiene plata Tiene regalos caros Y un montón de cosas Como que desincentiva un poco El tema de las donaciones Pero igual Repito Él no había dicho Donenme Otras personas Generaron eso Bueno Pero ahora vamos a ver Si realmente Tiene la edad Que dice que tiene O tiene Esos nueve años Como dije Estuve haciendo la tarea Y tengo cosas que mostrarles Por Dios Que cansado Que estoy muchacho La realidad es que este niño O adolescente No es la primera vez Que tiene un poco de fama Primero lo que se dice Por ahí De que la madre No es la madre Y en realidad es una actriz Y medio que no ¿Por qué? Este chico fue noticia En el 2015 De que adaptó Un perro Con enanismo Y desde entonces Tenía cinco años También fue noticia En el 2015 Porque le hicieron Un documental Todo serio Con expertos Y todo En el que tenía Cuatro años Y de hecho Se puede ver En uno de los paneles Que no es que el documental Era de hace 20 años Y subió En el 2015 No Se ve la fecha exacta De todo eso Y las edades Y a ver Si no tuviera 18 En el 2012 Tendría 11 años Y como vemos acá Claramente No tiene 11 años Y de hecho Sigo buscando Y encontré fotos De cuando nació Que se puede ver La fecha Que son Hace 9 años O sea que En base a todo esto Parece que Efectivamente Y con muy poco Porcentaje de dudas Internet se fue Al carajo Porque a ver No sé si entendiste Más o menos Te explico El chico este Que sufre el enanismo Y lo sufre Porque sufre El bullying De los compañeritos Y todo eso Te sentía muy mal eso Estaba muy mal Con esa situación Tanto así Que quería Acabar Con su vida Internet Extendió un abrazo De compasión Por el pobre niño Pero como internet Es muy errático Rápidamente Ese abrazo Cariñoso Y compasivo Se transformó En una pretujona Asfixiante Porque a este chico Que le molestaba Y le hacía muy mal Que le hagan bullying En el colegio De repente Le está haciendo bullying Todo internet Porque se hizo viral La noticia falsa La conspiración De que en realidad En vez de ser un niño Vulnerable De 9 años Ser un estafador De 18 No A ver internet Lo estaba haciendo muy mal Pobre pendejito A ver Si y no Le dan saludos por internet Y ahora tiene más plata Pero Le jodí el bullying Y por la psicosis de internet Ahora están yendo todos A hacer bullying Pasó algo particular Algo global Entendemos Lo mal que estamos Muchachos Y a ver Normalmente Cuando analizo alguna cosa Bueno Allá arriba Tengo un montón de casos Que analizo un montón de cosas Y también tengo casos Muy entretenidos Que podés también mirarlos Pero Normalmente cuando hago una desmentida O algo así Llevo a la verdad de algo Que Si querés enterarte de la verdad de cosas Suscríbete a la campanita ¿Por qué no? Siempre es como Bueno Ahora compartilo Para que la gente se entere De la posta ¿No? De esto De que es verdad Y es importante que se entere Pero es que esta vez Siento que Media pila O sea Es muy importante Porque Si agarramos el sentimiento De tristeza súper profunda Que nos olvidó Del chico triste Que después fue pacado Por la noticia falsa ¿No? De que tenía 18 Y se le hizo un montón De bullying y odio masivo Y de repente Recordamos otra vez La tristeza Del pendejo Que ahora sabemos que es real Sumado a todo ese odio Nos damos cuenta Que estábamos muy mal Muchachos Así que posta Agarrá y comparte Este video Para que se cambie Toda esa idea de porquería Que mucha parte de internet Tiene Y ahora sí Sin nada más que decir Posta Compartilo posta Ah capaz no Que no comparte el video Si no querés Pero pone Che no Es todo verso No Nada que ver No Media pila Hay documentales De cuando era pidito Y todo No No Cuando era más pidito Incluso No No Dale 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 Bueno Y ahora sí Suscribite Y activa la campanita Y no te olvides Que usted Está aquí Y me voy Y me voy a Redormir Que estoy Re Cansado Ay no Te voy a tener Ejercicio Nos vemos chicos A A B Y A A